Música Música Relájese pues Se recuerdan de aquellas monjitas que salieron un día de Durango Que llevaban la troca cargada a Tijuana con un contrabando Los tecitos, leche de polvo, hoy las hijas lo andan traficando Sor María y Sor Teresa, señores, son de mucho valor las clebonas Si las madres eran decididas, estas fueron mucho más cabronas Por ahí dicen que Cali, Colombia, son las que mueven la hierba y goma Dicen dicho que ustedes conocen, de tal palo se dan las astillas Y las hijas de aquellas monjitas, se movieron para Barranquilla Y que allá en Medellín hoy se rozan con lo espeso de la mantequilla La verdad es que salieron cabronas, no es mentira, lo sabe la gente Por ahí dicen que ya su mercado lo extendieron a otros continentes Los tecitos, leche de polvo, hoy los llevan para el Medio Oriente Exterminador Sor Teresa era el lago piloto, Sor María era la que piloteaba Las turbinas rugían por los aires, sin problemas la nave volaba Y en Taiwán resultaron las broncas, lo que nunca se lo imaginaba Al bajar de la nave las monjas, se bajaron muy bien preparadas Las turbinas dejaron prendidas, por si acaso se necesitaban Porque no hay que confiarse de nadie, en segundos la vida se acaba No sabían ni con quien se toparon, confundidos quedaron los chinos Enseguida tonaron pistolas, y cantaban los cuernos de chivón Les hicieron desmadre las monjas, hubo muertos y muchos heridos En aquel tiroteo tan cerrado, Sor María y Sor Teresa escaparon Es que traían chaleco, antifalas, y en el mismo avión se regresaron Me da gusto pensar que los chinos, nada más los ojos les pelaron Profesoraki Gracias por ver el video.